Personal dependiente de la unidad de género 2, San Pedro y Jucuy, acaban de detener a un ladrón, y lo tienen ahí ustedes, a un caco, acá en el casco céntico de la ciudad. A ver, dos, dos para ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Detención, detención, Maculino. ¿Estaba robando? Tiene pedido en el comisario 48. Ah, tiene pedido, ahí está, eh. Tiene pedido en la comisaría 48. Este detenido, ahí está precisamente el personal, dependiente de la unidad de género 2, San Pedro y Jucuy, el personal motorizado, precisamente, se le abrió, se le abrió la compuerta del patrullero, se le abrió la compuerta del patrullero, tremendo golpe que se dio, ahí está, otra vez se abre, ah, 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 parece que está con algún desperfecto. Ahí está, laudamente el personal motorizado de la unidad de género 2, con este masculino, que lo detuvieron, en esta arteria del casco céntico, en la calle Alcina, en un local comercial. Este personal, este personal, esta persona que tenía pedido de captura de la seccional número 48 de barrio Patricios, entonces, hasta ahí se dirigió el patrullero, con este joven Maculino detenido en calle Alcina.